Bueno, hoy el café ha sido un poquito más rápido, son las 6 de la mañana y nos vamos a subir al volcán más grande El botón de la fournes No hay imágenes de buenos días con el café porque hemos salido corriendo Nos hemos despertado a las 5 y vamos a la super caminata Aquí tenemos un pequeño cráter, nada más iniciar la ruta La ruta son 3 horas y se dice que hace un par de meses los chavales de 20 años pegaron brogis por el gas que tiraba y algo muy peligroso es que siempre se encuentran en pareja o en grupos siempre con el clima totalmente despejado porque si hay niebla no ven las indicaciones caídas en el suelo y como podéis ver es como si fuese un desierto entonces muchísima gente se pierde Esperemos no tener ningún percance y disfrutar de la ruta de 3 horas de ida 2 y media de vuelta 5 horas y media de ruta va a ser duro pero bonito vamos para allá la ruta es sobre lava todo lava como vemos está todo indicado para que no nos perdamos en ese alrededor es todo exactamente igual y si nos viene una niebla como aquella de la izquierda pues seguramente nos perderíamos otra cosa durante todo el viaje he ido con las mismas zapatillas con zapatillas guay ahora mismo para la lava super bien pero recomiendo unas de montaña de trail porque me las he visto y me las he deseado así que ASIC a ver si me patrocina el siguiente viaje y voy con el calzado adecuado gracias bueno ahora si que estamos arriba vamos a ver las vistas tan merecidas increíble increíble inmenso que tal Ana? pues bastante bien pero teniendo esas vistas al fondo las he enseñado? al del fondo no al del fondo no al del fondo estamos viendo las vistas me imagino todo eso tirando lava es increíble 2017 2017 el 2017 la ultima vez que estalló por suerte ahora hay sensores y te avisan y por otro lado no se ve nada son las nubes y eso al fondo al fondo se ve el mar pero todo esto blanco todo y bueno si quieres ver la cantidad de gente que hay mira en plan de la sombrilla como han venido bueno aquí estamos con los frutos secos reponiendo un poquito bueno aquí estamos con los frutos secos reponiendo un poquito en directo en directo bien así se hace a lo que va a decir bueno si eso lo cortamos bien ha habido tocamiento de culo con el suelo lo que pasa es que ha sido muy discreta y no te has enterado cuando iba detrás del hombre ese del bastoncito se equipa un baston solo has tocado he tocado es que nos solemos reir lo reconozco si nos resbalamos nos solemos reir el uno del otro él no se ha enterado y soy honrada que en este entorno hay que serlo ha tocado con el culo suelo he tocado oh mira la prueba bueno no se verá no se ve pero aquí esa mierda es de haber esa mierda haberme caído ese raspón 1-0 bueno amores mira el pedazo de vistas estamos contemplando ahora mismo se puede grabar así ahí tenemos toda la mar de nubes y aquí detrás si no se me queda el móvil y con estas cosas tenemos que no drogar nada por ahí como podéis ver las nubes nos están comiendo ya y tenemos que empezar a bajar ya y aquí está uno el de venidor que ha venido a pasear mira el de venidor me falta la sombrilla macho eso ha salido del de bailongo seguro bueno pues un saludito bueno amores que encuentras raro en estas piedras no pesa nada a ver que sea de colcho ya que como es muy muy poroso y nos ha llamado muchísimo atención porque lo íbamos pisando y se daba diferente y aquí está el volcán aquí está el volcán y aquí está el volcán porque lo hemos anche entonces lo tenemos aquí delante es ese es ese crème la verdad que llevamos corriendo un rato para que fabrication Vuelve, se ve que tiene problemas de oído. Vuelve, le llame. Bueno, explícale que se parece. ¿Vos ressemble a alguien que se llama en España? En España, ¿sí? ¿Quién hace muchos trabajos y viajes? ¿Quién? No. ¿Quién se llama? No, no. 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 No se las pone a foco en la forma de que ya. A ver si no fue a una foto con él. ¿Ustedes están en fotos a Vipú? Sí. Claro. Bueno, pues estas son las vistas que tenemos cuando andamos por aquí por la lava. Mira que color más chulo tiene Javi delante. Y la verdad es que la rutita la hemos hecho en menos tiempo de lo que marca. de la lava. Así que estupendamente. Nos da tiempo a bajar. Haciendo vídeos, haciéndonos fotos, un poco de postureo. Y salduras famosos. Salduras famosos. Luego pondremos unas fotos de los famosos que nos hemos encontrado aquí en el volcán. Y mientras tanto, pues fijaos los colores así tan intensos de la lava. Así que es una pasada del paisaje. No paramos de decirlo, pero es que es así. Esto es... parece, pues, sobre todo, otro planeta. No hemos venido a Marte. Ha pasado el miércoles. Y luego están los que vienen de domingo. Camino por aquí porque no está aquí. Tiene que haber de todo. Así que nada. Seguiremos retransmitiendo más salidas. Javi, saluda, que te están viendo. Adiós. Y nos encontramos con esto después de 5 horas de ruta por el volcán. ¿Dónde estamos, Ana? Pues... Yo la verdad que no lo sé. El restaurante se llama O'Huge. Y es un africano. Es un restaurante africano. Y es una auténtica pasada. Súper bonito. Muy, muy, muy bonito. Está muy guay, la verdad. Y mientras esperamos, pues nos han dado... Nos han puesto... Una cerveza de crema de verdurita con nata. Con nata y fresa. Me han puesto esto. ¿Qué te pasa? Que no sabemos exactamente qué es lo que es. Es... Porque está caliente. Y parece que sea un puré de patata. Con pimienta y más patata de pimienta. Eh... Sorbete de limón. Y... Si te tienes certeza. Es algo raro porque... Claro, cuando lo ves al principio... Claro, es la cuchara. Al principio es el... Es el sorbete, ¿no? El limón que te estás tomando. Pero cuando llegas al final... Es el puré de patata. Bueno... Y está caliente. Es algo muy raro. Nunca lo había probado. Bueno, ¿y cuál va a ser el menú de hoy, Javi? Una especie de pintido africano. No lo sé. Huele caliente. Se agradece muchísimo. Estamos aproximadamente a 12, 15 grados. Y después de una caminada por la montaña... Se agradece muchísimo. Y luego aquí tenemos... Un culé... Un pollo... Hecho... A la africana. Así que... Ya os diremos, ¿a qué sabe? La que se te queda cuando pruebas un picante... Que está muy picante. Me la oliva toda la boca. Y eso es... Eso verde que se ha tomado. Eso es picante. Es una guindilla muerte súbita. Sabes que el agua no funciona, ¿no? Tienes los rabios, ¿eh? Te lo juro. Eso pica, ¿eh, amiga? Eso pica. Todo aguita, ¿eh? Pero no entendí. No hayan echado. No hayan echado. No hayan entendido.